Voy a dar contestación A la muerte de Marilí Aunque me causa mucho dolor Porque no la vi morir Aunque me causa mucho dolor Porque no la vi morir Como yo era amigo de ella Por eso le doy contestación Y yo que le hice el disco a ella Porque le tenía estimación Y yo que le hice el disco a ella Porque le tenía estimación Marito tú mi amigo No te pongas a sufrir Porque tenías cariño A mi amiga Marilí Son cosas del destino Tú sabes que no es así Lo que echará al olvido Esa joven Marilí Yo no me he quedado triste Porque ya tenía otro amor Marilí si se fue triste Se fue sufriendo dolor Ella siempre me decía Yo te estimo negro y hoy Me da tristeza marcharme Para esa tumba fría Bueno, tú mi amigo No te pongas a sufrir Tú le tenías cariño A mi amiga Marilí Son cosas del destino Tú sabes que no es así No te echará al olvido Esa joven Marilí Yo no me he quedado triste Porque ya tenía otro amor Marilí si se fue triste Se fue sufriendo dolor Ella siempre me decía Yo te estimo negro y hoy Me da tristeza marcharme Para esa tumba fría Porque ya tenía otro amor No te echará al olvido Porque ya tenía otro, que se fue triste Aunque ya tenía otro только O sea, eso lo voy aустить Gracias.